Alfredo Castillo A todas las chicas que les gusta mover Yo les enseñe como lo tienen que hacer A todas las chicas que les gusta mover Yo les enseñe como lo tienen que hacer Yo les enseñe como lo tienen que hacer La mano en la cabeza, la mano en la cintura Muévete conmigo, muévete mujer La mano en la cabeza, la mano en la cintura Muévete conmigo, muévete mujer Los reyes de la cumbia sonidera, Chiripa Y el saludo para Jonathan Mosco en Iztapalapa, Distrito Federal Muévete conmigo, muévete mujer A todas las chicas que les gusta mover Yo les enseñe como lo tienen que hacer A todas las chicas que les gusta mover Yo les enseñe como lo tienen que hacer Yo les enseñe como lo tienen que hacer La mano en la cabeza, la mano en la cintura Muévete conmigo, muévete mujer La mano en la cabeza, la mano en la cintura Muévete conmigo, muévete mujer Chiripa, orgullosamente Muévete conmigo, muévete mujer